miren aquí ya está si se fijan allá no tiene agua entonces vamos a retirar la lumbre hola yo soy pati y ahora vamos a hacer un súper rápido arroz para eso voy a usar una taza de arroz ya lo lavé y se hinchó y poquito aceite cebolla un ajo dos consomates es todo y vamos a empezar yo previamente puse dos tazas de agua a hervir porque es súper rápido vamos a empezar a echarle un poco de aceite aquí está nuestra taza de arroz se hincha porque cuando se lava este como que se esponja este no lo vamos a dorar es súper rápido este es súper rápido apenas está de transparente porque está mojado de transparente va a pasar a blanco y luego sigue un doro así como color oro bueno antes del doro este cuando esté en blanco le vamos a aplicar este ya el agua bueno vamos a echarle de una vez un trozo de cebolla y un ajo entonces en cuanto se seque y empiece a ponerse blanco ya vamos a aplicar este los consomates son dos consomates y las dos tazas de agua bueno aquí se va a tratar de que a veces el arroz se tarda mucho de aquí a que esté de aquí a que se lave de aquí a que se seque bueno aquí en cuanto la cebolla se citrone ya luego luego miren el agua ya está hirviendo ya hasta le bajé la lumbre esto se trata de que el arroz esté rápido algo así como una pasta ya ven que la pasta es más rápida que el arroz bueno así va a estar ahorita en cuanto la cebolla esté acitronada ya está ya ya está acitronada miren ya está transparentita entonces ya aquí aplican los dos cubitos ustedes la van a hacer de acuerdo a lo que tengan el arroz yo nomás estoy dándoles una idea de cómo el arroz en rápido con los puros consomates y la cebolla y aquí no vamos a llegar al doro porque se va a tratar de que va a estar rápido y se ve igual de rico la cebolla el ajo le va a dar el sabor pues vamos ya sal ya no va a llevar porque ya tiene los dos cubitos si se fijan este no no llegó al doro solamente con la cebolla citronada para que el arroz para que el arroz este se haiga impregnado con la cebolla así ya nomás lo vamos a tapar y va a estar este es un arroz bien rápido vamos a cambiarlo de lumbrita miren aquí ya está si se fijan allá no tiene agua entonces vamos a retirar la lumbre aquí está nuestro arroz súper rápido cuando estemos bien urgidas de tiempo aquí aquí está muy fácil y muy rápido yo los invito a compartir si les gustó el arroz qué bonito color qué bonito cocimiento muchas gracias y los espero en el siguiente vídeo con este arroz